Música Esta hermosa obra que ha desarrollado el gobierno regional de Lima va a ser el soporte cuando se presenten desastres no solamente a nivel regional, provincial o local sino también cuando se nos pueda presentar un desastre de gran magnitud y este centro va a lograr mediante las coordinaciones y las gestiones adecuadas la atención oportuna de los espacios cuyo desarrollo de acción tenga responsabilidad directa. Los felicito, estoy maravillada con esta hermosa obra que me imagino que hoy puntito vamos a conocerlas y espero pues que les vaya en esta gestión tan hermosa que viene realizando concluyas con tantas obras magníficas para el pueblo de tu región y cuenta de todas maneras con todo el personal del CNP para seguir apoyando. Muchísimas gracias. Veramente esta es una obra muy importante en tema de la gestión del río de César y más aún está complementado por un almacén lo que va a permitir en forma recta poder abastecer y poder atender las necesidades de las personas damnificadas afectadas por una emergencia, por un daño ocasionado por fenómenos naturales o por fenómenos antrópicos es decir, por aquellos de origina del hombre. Veramente es una obra de mucho interés de mucho interés, es una obra que también que va a permitir la toma de decisiones de la autoridad. Yo lo felicito, señor presidente, esta gran iniciativa que ha tenido yo reconozco, son las muy pocas iniciativas que existen a nivel nacional y un presidente regional es construir una obra así como su centro de tercera emergencia. Es una gran obra y mis felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué pasa con nuestra región si se da un terremoto de gran magnitud y afecta seriamente nuestras viviendas? Afecta el fluido eléctrico, las comunicaciones, el agua. ¿Cómo reaccionamos frente a ello? ¿Estamos preparados para ayudar a nuestra población? Esa pregunta la tengo en cada segundo. Desde que asumí la presidencia, una de las primeras directivas que dimos en aquella oportunidad en enero del 2011 fue instalar almacenes, uno de los mismos almacenes de avanzada, almacenes rápidos para ayudar a nuestra gente. Pero ¿cuál era la enorme preocupación? Necesitamos un centro donde se acopien las informaciones, donde se pueda recabar todo lo básico para poder llevar un monitoreo de lo que sucede. Aquí, el día de hoy, estamos entregando a la región Lima un centro de operaciones de emergencia regional con una inversión de 2.236.000 nuevos soles. En los próximos minutos, ustedes serán testigos de la modernidad de este edificio, de la construcción y las cementaciones de tal manera que es como construir un búnker, porque si hay un terremoto, si colapsan todas las viviendas, lo que no tiene que colapsar son nuestros edificios, donde vamos a monitorear y trabajar toda la información y poder reaccionar rápidamente frente a un desastre. Tenemos todo el equipo de monitoreo, con lo último en tecnología y computación. Tenemos una antena, ustedes pueden apreciar, que nos permite comunicarnos con cualquier provincia, en VHF, UHF, todas las frecuencias. Tenemos también un gran almacén, en los cuales ustedes van a encontrar hoy día trazadas, carpas, colchonetas, arroz, azúcar, aceite, sal, atún, todos los alimentos. Porque si se da el desastre mañana, hoy o más tarde o mañana, en un terremoto, tenemos que salir a atender a la población. Hermanos hermanos, entregamos este centro de emergencia a todos los ciudadanos de la región Lima y ahí tienen este moderno edificio que desde aquí hago una entrega simbólica. A partir de hoy, este centro servirá para salvar la vida de mucha gente si hay un desastre. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!